Bueno, ya estamos aquí de nuevo, bueno, fijaros lo que he hecho, ¿vale? A ver si con estas perspectivas que estoy haciendo de estos planos, así un poquito de esta forma, lo podemos ver mejor. Cogemos, hemos hecho una plancha de barro, he puesto el plástico en la mesa, ya sabéis que no me pase como en el capítulo del cuadro, que se nos pegó ahí y tuvimos un poco de milagro, pero bueno, esta vez hemos puesto el plástico para poder mover esto y que vosotros también lo podáis ver bien. Tenemos nuestra cabeza del dragón y ahora lo que vamos a hacer va a ser a través del eje de simetría de la cabeza, es decir, a la mitad de la figura, vamos a ver si lo vemos aquí, a la mitad, imagináramos que tuviéramos dos mitades, vamos a empezar a empotrarlo, la vamos a empotrar, que se llama, y es ni más ni menos que hacerle una cama, ¿vale? La figura tiene que estar lo más perpendicular posible a la cama, es decir, tiene que estar en paralelo con lo que es el plano de la mesa, para que podamos realmente empezar a empotrar, ¿vale? El empotramiento, pues nada, consiste en esto, en ir añadiendo barro hasta llegar a la altura de la mitad del eje de simetría de la pieza, ¿vale? Simplemente vamos a ir colocando barro, vamos a hacer una cama, vosotros imaginaros que estáis en un colchón de viscoelástica, ¿vale? De estos colchones que hay ahora de viscoelástica, que te acuestas encima del colchón y te hundes, ¿vale? Te hundes y parece que se te mete medio cuerpo dentro del colchón. Pues eso es lo que vamos a hacer con este, y de hecho, esto se llama hacerle la cama, y yo creo que a lo mejor antes, pues bueno, la cama era como que se acostaba la pieza encima del barro, pero realmente ahora con los colchones de viscoelásticos sí que tiene mucho sentido, porque realmente tú cuando te acuestas en un colchón eso, la primera sensación que te da es que parece que te está hundiendo en el colchón, y entonces se te queda como medio cuerpo ahí fuera y el otro medio cuerpo se lo come directamente el colchón. Entonces por eso ahora cobra más sentido lo de hacerle la cama a la pieza, ¿vale? Aquí estáis viendo que no estoy colocando mucho barro en la parte de atrás porque tengo un dilema, no sé si dejar este hueco vacío o realmente también hacerle la cama para que luego la hoja del molde, no sé si aquí vamos a tener un pequeño enganche por la forma, por el corte en tazel, o sea, el corte que tiene, el corte que tiene, mira, no me sale la palabra, oye, es que es súper gracioso el tema este de estar grabando, el corte en chaflán que tiene, ya lo he dicho más de una vez, cuando está hablando, me sale todo de tirón, pero sin embargo cuando me pongo a grabar hay veces que se me queda la mente como en blanco y oye, me da un coraje el pensar, digo, si sé la palabra pero la tengo en la punta de la lengua y no hay manera, no viene. Bueno, seguimos, 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 que me disperso. Venga, sigo añadiendo barro para hacer aquí como una especie de cama, ¿vale? Entonces, yo, como siempre os digo, pues bueno, me vais a dar unos segundos y yo ya sigo trabajando ya sobre la marcha, ¿eh? Sobre la marcha voy pensando qué hago aquí, sí, voy también pensando si va a salir la pieza, que yo creo que sí. Entonces, sí, porque además quedaría una pared demasiado inclinada a la hora de empotrar. Venga, lo vamos a cerrar también, ¿vale? Y ya con esto, bueno, me vais a ver, voy a avanzarlo, ¿eh? Con la magia del vídeo avanzamos el trabajo y nada. Y darme unos segundos que volvemos ahora mismo. Bueno, ya estáis viendo que el proceso de la elaboración del molde es tanto o más laborioso que incluso hacer la propia pieza, ¿eh? Lo que es la ejecución de un molde, ya estáis viendo que es muy complejo. De hecho, los grandes escultores, hay mucha gente, muchos escultores que tienen a su propio personal que se dedique a hacerle los moldes a las figuras. Sobre todo cuando tienen que hacer reproducciones o series para poder venderlas. Porque es un trabajo, la verdad, que es farragoso. O sea, es un trabajo, la verdad, que es bastante, a veces, tedioso. Pero bueno, forma parte del oficio. Hay muy buenas, hay gente especializada totalmente en hacer moldes. Y de hecho, por ejemplo, en muchas fábricas de fundición, hay personas especializadas en hacer moldes. Y entonces el escultor lleva su figura y entonces te cobran un dinero por hacerte los moldes para el bronce. Que es un proceso que se trabaja con cera. Cera de esta como si fuera la de las velas, de color rojo. Una cera que hay especial para modelismo, para escultura. Y bueno, y luego esa cera se funde, se le hace un molde. A esa cera, al modelo de cera, se le hace un molde. Y luego ese molde se mete a un horno, se funde. Y ese molde, ese sistema se llama a la cera perdida. Porque cuando se derrite la cera, lo que queda en el interior, el negativo, el negativo es la forma de la figura. Entonces ahí ya se cuela el bronce y sale la figura. Eso también un día lo explicaremos. Incluso, pues si tenemos que ir un día a una fundición, voy a ver si un día vamos a una fundición y nos dejan grabar también un poco en la fundición a ver qué tal. Vamos a ver, conforme vaya avanzando el canal yo también iré dando otro tipo de contenido para la gente que tenga muchas más nociones, más conocimiento. Y bueno, ya estáis viendo que esto es así. Entonces, bueno, con la magia del vídeo me vais a dar unos minutos que yo lo termine de empotrar, ¿vale? Y así ya continuamos el trabajo y a vosotros no se os hace tedioso, ¿vale? Darme unos minutos que siga avanzando el tema. Bueno, volvemos al ataque. Bueno, ya estáis viendo cómo ha avanzado un poquito el trabajo. Ya lo he empotrado, ¿vale? Fijaros. Esto es empotrar la pieza. Coger a la mitad, la mitad de la figura. A ver, que no me pase. Ah, sí. En la mitad nosotros cogemos y le hacemos como una cama, ¿vale? La empotramos. Se llama así, se llama empotrar. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer, como ahora vendría una pareta de contención, pues bueno, yo voy a delimitar esto. Le vamos a hacer un buen corte para que realmente luego ahora cuando pongamos nuestra pareta, Cuando pongamos la pareta de contención, los que hayáis visto el capítulo 1 ya sabéis de lo que estamos hablando. Por la circunstancia que tenemos, yo no voy a ir explicando ya paso a paso lo que estoy haciendo porque para eso se trata el canal, para que vayáis aprendiendo. Entonces, bueno, el que tenga dudas o haya enganchado el canal por este capítulo, pues le invito a que vaya viendo el resto de capítulos e irá entendiendo ya todo el proceso del trabajo porque realmente, aunque este canal está proyectado para que vayáis aprendiendo, entonces, bueno, en mi cabeza digamos que llevo los pasos para ir haciendo poco a poco. Hemos empezado con un bajo relieve sencillo para que os animéis a hacer cosas, para que aprendáis rápido. Y luego también, pues bueno, ya estáis viendo aquí como directamente yo ya voy a preparar aquí la pareta de contención, pero yo ya no digo cómo se hace una pareta de contención ni nada de eso porque se trata de que vayáis adquiriendo conocimientos, ¿vale? Con el paso del tiempo. Bueno, ya tenemos nuestra pieza preparada para ponerle la pareta de contención alrededor y empezar a echarle escayula. Pues dame de nuevo unos segundos que nos ponemos ahora mismo con el tema. Bueno, seguimos. Bueno, ya habéis visto con la magia del vídeo me ha dado tiempo a empotrar las dos patas, ¿vale? Las dos patas de dragón las vamos a hacer en un solo molde porque tengo molde ya hasta en la cocina. Entonces, claro, como no tenemos ya tanto sitio, pues bueno, podríamos haber hecho un molde para cada pata, pero bueno, así de esta manera lo simplificamos y así tampoco se nos pierde. Bueno, fijaros, hemos hecho la cama, están empotradas a la mitad, a la mitad de la figura. Aquello que hemos contado sobre la mitad de la pieza, ahí lo podéis ver, sobre esa mitad nosotros empotramos las dos patas. Ahora vendría pues nuestro muro de contención, ¿vale? Así. Aquí vendría la pareta de contención para ahora volcarle la escayola. Muy bien. Lo colocaríamos. Nada, esto es como hacer una balsa, como si estuviéramos haciendo una balsa de escayola para tener aquí, para contener la escayola. Así se hacen siempre todos los moldes, ¿vale? Hay gente que esto lo hace con tablas de madera, unas tablas que ya llevan unas escuadras por las esquinas y entonces simplifican el tema este. Pero a mí me gusta así porque ya os digo, realmente, pues bueno, se hace rápido. Es rápido en el que está aquí con las tablas, los moldes luego salen muy redondos. ¿Por qué salen redondos? Pues por la forma que tienen. Y luego aparte también nosotros a la hora de trabajar ya veréis cuando yo haga un vaciado de esto, que lo vamos a hacer un vaciado a mano, vamos a vaciar la pieza con las manos, pues vaya a ver que es mucho más cómodo tener un molde redondo que en un molde que tuviera aristas, ¿vale? Pero sobre todo el tema de las tablas se utiliza cuando se hacen moldes para coladas de resina, de escayola, cuando se utilizan con moldes de silicona, ¿vale? Pero este molde, para que vayáis entendiendo el tema, pues bueno, ya estáis viendo aquí, ¿no? Así, lo enchufo un poco que no se me desmonte esto mucho al kiosco, ¿vale? Tenemos este molde, el de las patas y lo mismo hemos hecho, ¿vale? Aquí lo estáis viendo con el molde de la cabeza del dragon. A ver, ahí que lo podamos ver. Ahí está la cabeza del dragon. Cuando ahora le echemos la escayola, vamos a tener un negativo, un tazel, ¿vale? Bien, pues darme unos minutos que con la magia del vídeo, ahí vamos, vamos a empezar otra vez. Voy a preparar la escayola y se la vamos echando, ¿de acuerdo? Venga, dame unos segundos. Vale, ya estamos de nuevo por aquí. Bueno, fijaros, he hecho escayola, ¿vale? La tengo aquí. Fijaros que he usado una botella de estas de plástico, esto va genial para el tema de la escayola, ¿vale? Porque luego, pues bueno, lo podemos reutilizar de nuevo, ¿vale? Luego nada más que hay que apretar la botella cuando está seca la escayola y nada, y se puede usar muy bien en un recipiente. Como es un molde pequeño, pues bueno, simplemente le vamos a echar aquí la escayola y con la botella de plástico, ¿vale? Si hacemos más cantidad, pues nada, cogemos nuestro barreño, un cubo pequeño, un caldero pequeño y ahí pues le vamos echando, le echamos la escayola, ¿vale? Nada, removemos, estoy aquí removiendo, no estoy dentro del plano, pero bueno, vamos a ponerlo un poquito más por aquí, venga, remuevo la escayola, ya sabéis que la escayola va a tirar en unos 20, 20, 25 minutos, 30 minutos ya, dependiendo de la humedad del día en el que estemos, No es lo mismo que esté lloviendo que haga un calor sofocante, entonces, bueno, removemos bien nuestra escayola, ya sabéis que a partir de los 5 minutos, pues empieza ya a fraguar, ¿vale? Eso lo tenéis en el canal este, en el capítulo 1, el capítulo 1 es muy interesante por eso, porque ahí digamos que hay unas directrices muy básicas, bien, a continuación vamos a verter la escayola, la vamos a echar con cuidado, ¿eh? para que el modelo, para hacerle la, digamos, la primera, el primer tazel, ¿vale? cogemos y con cuidado vamos vertiendo la escayola, se echa despacio, para que no salgan muchas burbujas, porque si la echáramos así como chispoteando, pues al final se te llena el modelo de burbujas, seguimos, seguimos, ¿vale? ahí lo tenemos, fijaros que me va a dar, sin haberlo, sin haberlo propuesto, creo que me va a dar para este también, vale, aquí tenemos nuestras patas, aquí, plano así, que lo veamos bien, ahí tenemos las patas, pues nada, seguimos, y las echamos despacio, ¿eh? de volcarlo esto de golpe, vale, echamos más, así, hasta arriba, hasta arriba, y lo gastamos absolutamente todo, ¿vale? ahí, que no nos quede ni una gota de escayola sin usar, muy bien, vale, ahora fijaros el detalle, cojo, agito un poquito, movemos un poquito, y así, de esta manera, suben las burbujas, las posibles burbujas, fijaros, ahí, no sé si lo vaya a ver en la cámara, se ven como burbujas muy pequeñas, esas burbujas son las que luego se quedan en el modelo, y se ven esas pompas, sobre todo fijaros en las figuras de resina, veréis que luego hay como unas pompas pequeñas, pues eso pasa por eso, pasa porque no se ha agitado bien la mezcla, cuando agitéis la mezcla, claro, que no parezca que estáis moviéndole la campana a una vaca, esto hay que moverlo, pero hombre, hay que moverlo con un poco de maña, solamente una pequeña agitación, que yo he visto gente pegarle unos viajes aquí a los moldes, que dicen, hijo mío, si es que vas a desmontar hasta la mesa, así, simplemente, ¿vale? Entonces, pues nada, ya tenemos, ya estamos haciendo nuestros dos primeros tazeles, los primeros tazeles de nuestro molde, nada, 20, 25 minutos, ¿os imagináis que tuviera 20 o 25 minutos aquí hablando, viendo esto? Vamos, esto sería, vamos, algo en Telecinco, bueno, ya sabéis, lo dejamos así, 20 minutos, cuando esto empiece a fraguar, hay un momento en que se va a poner como si fuera requesón, como si fuera queso fresco, en ese momento, antes de que esté duro del todo, yo voy a quitar las paredes de contención, y entonces vamos a redondear nuestro molde, eso nos va a ahorrar también muchísimo trabajo luego, a la hora de lijar el molde, o de dejarlo liso, ¿vale? Porque estos moldes se trabajan con las manos, y lo que nos interesa es que sean redondos, moldes redondos que no nos lastimen nuestras queridas manos, entonces nada, pues 20 minutos, que para vosotros va a ser cuestión de un segundo, pero por la misma vamos a esperar un ratito, así que nada, no oiros que estamos de vuelta, pero ya. ¡Gracias!